Hola amigos de Nail Design, mi nombre es Karen Castro, soy técnica de FN Nails y vengo a presentarles un nuevo diseño con HB. Ok, empezamos nuestro diseño, vamos a empezar a trabajar lo que va a ser la extensión de nuestra uña. La forma que vamos a trabajar el día de hoy va a ser punta coreana. Y de un tamaño estándar. Coloco mi primer perla y empiezo a trabajar todo lo que va a ser mi extensión. Empiezo a estructurar, a definir que tanto lo voy a querer estilizar. Una vez estilizada y ya tener lista lo que va a ser mi punta, me voy a la superficie, me voy a la uña natural. El polvo que estamos ahorita trabajando es nuestro polvo de maquillaje, que es nuestro cover pink. Da una apariencia bastante natural, ya que no es tan lechoso. Refuerzo lo que es mi zona de tensión. A continuación vamos a estructurar la uña y vamos a limar con nuestra lima 120, empezando por los laterales. Seguimos por la superficie, por eso es importante trabajar una estructura con buena aplicación para que el limado sea mucho más rápido y más leve. Una vez estructurado pasamos a nuestra siguiente lima, nuestra lima 180-100, con la que vamos a prepulir para poder terminar nuestro diseño. Bueno, una vez ya prepulida la uña vamos a trabajar lo que es el sistema HB. Para esto recuerden que vamos a utilizar una gota de nuestro top HB, por dos gotas de nuestro esmalte. En este caso el tono que vamos a estar trabajando es el tono Smur Blue, donde vamos a trabajar una y dos gotitas. Hacemos nuestra mezcla, en este momento ya se volvió un gel de 21 días, con el que vamos a seguir haciendo nuestro diseño. La primera capa muy delgada. Checamos nuestros contornos y metemos a la lámpara. Estamos aplicando la segunda capa. Recuerden siempre sellar las puntas para evitar que a un futuro se vea el color. Introducimos a la lámpara por 30 segundos. Ok, enseguida vamos a tomar nuestro foil color azul y voy a hacer presión en un lateral y con mi foil color dorado en otra área. Nuevamente lo tomo, presiono. No tiene que ser exacto, puede ser indistinto, no pasa absolutamente nada. Y eso es todo. Una vez ya que tenemos el sistema de foil, vamos a hacer una siguiente mezcla, donde voy a colocar una gotita de top por dos de mi color Attractive Pink. En este caso lo vamos a dejar un poco más ligero, esto va a ser para poderle dar el efecto de traslúcido, que quiere decir que le vamos a poder modificar el color a nuestro diseño. Una vez que tenemos esta parte, hago mi aplicación en toda mi uña y modifico completamente el color. Da un efecto muy padre al trabajarlo con el foil. Y así vamos a modificar completamente lo que fue la textura. Para poder hacer este diseño, siempre los tonos que utilicemos en la parte de la superficie tendrán que ser un poco más claros que lo que tenemos en la base. Y metemos a la lámpara. Por último vamos a darle un toque de luz a nuestro diseño, con nuestro glitter plata de la colección Andrómeda, en algunas áreas de nuestra uña. Sin cubrir todo, para que obviamente luzca todo lo que estamos trabajando como diseño. Recuerden que todos los esmaltes de FN que contengan glitter son directos, eso quiere decir que no va a haber necesidad de mezclarlo con lo que es el top, sino que directo nos van a aguantar los 21 días con una capa muy ligera. Ok, nuestro último paso es aplicar nuestro top cut. Para proteger todo lo que fue mi diseño. Recuerden que como un tip que les puedo dar es que cuando trabajen con foil o glitter, siempre coloquen dos capas delgadas para que el brillo sea mucho más intenso. Y lo metemos a la lámpara. Bueno amigos, me despido, espero que les haya gustado lo que fue el diseño de HB. Y nos vemos pronto.